Los camioneros del norte salieron a bloquear las carreteras en protesta por el crimen de un joven conductor a manos de tres migrantes venezolanos. Bayron Castillo, de 25 años, fue detenido a piedrazos cuando viajaba a Antofagasta y fue lanzado desde un paso sobre nivel. Otro récord en pandemia. En el último día hubo casi 38.500 contagios y 97 personas fallecieron por COVID-19. Cada vez ingresan más enfermos graves a las UCI. Y con el retroceso de decenas de comunas a fase de transición, el fútbol tendrá que adaptarse a las restricciones y varios partidos se van a jugar sin público. Esto y más en Portavoz Noticias. Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Lagos, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. La delincuencia y los ataques contra los camioneros en el norte no son problemas recientes. Hace ya largo tiempo que vienen denunciando que son detenidos con barricadas en las carreteras para robarles en algunos casos o bien son inmigrantes que exigen ser llevados a distintos lugares del país. Esta vez, un joven conductor de 25 años, padre de un bebé que está por nacer, fue asesinado en la carretera. Tres ciudadanos venezolanos lo lanzaron desde un paso sobre nivel en Antofagasta. Los camioneros salieron masivamente a bloquear los caminos y al gobierno no le quedó otra opción que comprometerse a viajar a la zona y escuchar las demandas para proponer un plan de seguridad. Con este informe les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. Los camioneros del norte salieron a bloquear las carreteras. Bayron Castillo tenía 25 años y conducía un camión desde Mejillones a Antofagasta. Algunos testigos dicen que a la altura del kilómetro 29, tres migrantes le lanzaron piedras para detener el camión y pedirles que los llevara. Bayron se bajó y comenzó una pelea. Finalmente el joven conductor fue lanzado desde un paso sobre nivel. Que se haga justicia de que el gobierno escuche lo que pasa con las fronteras abiertas, todos los inmigrantes que entran y hacen pura delincuencia, uno ya no puede andar en la calle. Mi hijo dejó una señora, dejó una familia, un nieto que todavía ni nace. ¿Y qué hago yo? ¿A mí quién me devuelve a mi hijo? El Estado se limpia las manos porque a ellos no les interesa. La carretera anda mucha gente caminando, entonces la desesperación de ellos por subirse a algún vehículo para andar, porque nadie les para. Entonces ellos hacen barricadas, pinchan los neumáticos, entonces ellos se quieren subir arriba de los camiones. Al colega le tiraron piedra, le quebraron un vidrio, se bajó el hombre a increparlo y los otros los pescaron a la ferrazo, los botaron del puente para abajo. A eso quería el ministro del interior cuando vino para acá, eso quería hacer, nosotros estábamos previniendo eso, ahora pasó. Ahora qué quiere más, que más de más gente muerta. ¿Quiénes cometieron este crimen? Tres ciudadanos venezolanos, dos de ellos de 33 y 16 años fueron detenidos por la policía. El tercero, de 22 años, escapó a Mejillones, pero también fue detenido. Eran migrantes irregulares que enfrentaron al Tribunal de Garantía de Antofagasta, que amplió su detención hasta el lunes. Repudiamos con todas nuestras fuerzas estos hechos cometidos por delincuentes que ultimaron a este joven camionero. Valoramos la rápida acción policial de carabineros. Expresamos además nuestras más sinceras y sentidas condolencias a la familia de este joven. Nosotros lo dijimos, nosotros las destimos. Tenemos un desgobierno que no da garantías de un proceso migratorio seguro. Hoy tenemos personas, delincuentes, que están transitando por nuestras carreteras, que están generando barricadas, que están generando desórdenes para poder subirse y continuar con su viaje. Estas personas lanzan piedras a camiones, a buses y a quien transite por nuestras carreteras. Es un desgobierno que hoy en día se ha cobrado una vida y que esto puede seguir escalando. El aeropuerto de Iquique tuvo que cerrar sus operaciones. Todos los vuelos fueron cancelados. El norte está de luto y en las calles aparecieron banderas negras. Esto ya es la gota que rebalsó el vaso. No nos vamos a mover hasta que cuando sea un proyecto de ley y cierren las puertas de nuestro país. Ya no queremos más inmigrantes. Ya es suficiente. Chile ya dio la ayuda humanitaria que tenía que dar. Para que el gobierno abra los ojos, nosotros aquí en Calama hemos tenido muchas situaciones de robo de cobre. En el cual el último evento que tuvimos, a un conductor lo bajaron de la cabina entre ocho personas y con pistolas. Todo eso se ha conversado con carabineros, parte del gobierno, pero hasta el rato no tenemos ninguna respuesta. Y estamos esperando una respuesta concreta al gobierno. Esto no nos va a terminar algún día. Vamos para la casa y mañana otro muerto más. Y en este caso el gobierno, los diputados, siguiendo, sacando leyes, tratando de mandar más carabineros y no reguardando las fronteras. Esto no da para más. Necesitamos una solución urgente. Esto no da para más. Ya esto es una modificación, pero sin término. Sumamente peligroso lo que está pasando. Uno sale inofensivamente. Yo no llevo armas ni esas cosas. Las personas que andan en la calle, sí. Ellos andan con armas, todas esas cosas. Lo amenazan para que lo lleven. Si no lo llevan, tal por cual. Y son insultos. Entonces ese es el problema. Y llegan a los golpes, lamentablemente. Hace ya largo tiempo que vienen denunciando un explosivo aumento de la delincuencia y delitos como homicidios. Y han tenido que soportar una avalancha descontrolada de migrantes, incluso en esta época de pandemia y con las fronteras cerradas. Bueno, a nosotros se nos suben los venezolanos en la carretera. Nos cierran con piedra, nos cierran los pasos. En Sosa Tacna se nos suben en las colas. No hay cómo bajarlo. O sea, te amenazan con cuchillo, con pistola. ¿Y cómo los bajar? O sea, uno anda desarmado. Hace pocos días el vicepresidente en ejercicio, Rodrigo Delgado, tuvo que viajar a Iquique y Arica. Pero los problemas siguen. Estamos disponibles para desplazarnos. Y ha sido la instrucción del presidente. Ir a la región de Antofagasta. Y hemos estado diseñando justamente una planificación que en lo grueso tiene obviamente una relación con lo que ya hicimos en Arica, con lo que ya hicimos en Iquique, en cuanto a conversar primero con los gremios, con las autoridades locales, regionales, acerca de cuáles son sus demandas y también presentarle una planificación que se haga cargo justamente de esas demandas y de esas necesidades que están planteando en este caso en la región de Antofagasta. En la región de Tarapacá y Antofagasta los camioneros salieron masivamente a las calles y carreteras a denunciar que permanentemente son víctimas de la delincuencia. Y a pesar de sus constantes denuncias, este grave problema sigue sin solución. Ahora el gobierno exige terminar los bloqueos en las carreteras para viajar a dialogar. Nos quedamos en el norte porque en la región de Tarapacá 73 personas han fallecido en el último mes por este coronavirus. El explosivo aumento de enfermos graves en el hospital de Iquique ha obligado a reactivar el traslado aéreo de pacientes para que sean atendidos en otros hospitales. La nota es de Iquique Televisión. 73 personas han fallecido en el último mes por causa del coronavirus en la región, una de las cifras más altas del país. Y después de más de un semestre, nuevamente la región ha debido recurrir al traslado aeromédico. Cuatro personas es lo que va corrido del año. La verdad que nosotros no hacíamos traslados aeromédicos desde julio del año pasado. Desde julio en adelante afortunadamente pudimos mantenernos funcionando bien y este año ya tuvimos que evacuar cuatro pacientes a Santiago. También la región ha debido restituir servicios de emergencia que, se pensaba, ya formaban parte de la historia. Hemos tenido que ir supliendo este aumento de camas, reconvirtiendo funciones, dejando de hacer otras, por supuesto, lo cual nos pone una presión asistencial no menor. Sumado a eso, en la última ola de Omicron, nos ha afectado mucho porque nuestro personal también se ha enfermado y ha mermado la asistencia. Por lo tanto, las personas que quedan han tenido que hacer dobles, triples turnos para poder mantener la atención de pacientes. El informe de fallecidos del 10 de enero pasado contabilizaba 832 muertos por COVID. La cifra de este 10 de febrero es de 905. Desde fines del año 2021 y todo lo que ha sido enero y parte de febrero, la presión asistencial en el hospital ha estado alta. Hemos tenido que recomplejizar nuevamente el hospital, abrir nuevamente unidades de cuidados intensivos. Nosotros cerramos el año con 18 camas UCI y ya vamos en 36. Además, han debido recurrir al anexo Estadio Tierra de Campeones, donde en el peor momento de la pandemia se utilizaron 80 camas, de las cuales actualmente están utilizándose 52. Muy importante, las personas que quieren ingresar a recintos cerrados, como restaurantes por ejemplo, deben mostrar su pase de movilidad. Y recuerde que a partir de este mes de febrero se puede acceder a él con el código QR de la cédula de identidad. ¿Cómo? El único requisito es que el carné tenga chip. Contivisión nos explica. Desde este mes de febrero, los chilenos y chilenas podrán validar su ingreso a un lugar que exija pase de movilidad solo con su cédula de identidad. Pero ojo que esto solo se puede hacer con las cédulas con chip. Usted ya no tendrá la necesidad de imprimir, guardar un pantallazo y correr el riesgo de que se le pierda su pase de movilidad. Toda la información estará con su código QR de su carné de identidad. Algo escuché, pero no entiendo todavía, no he leído respecto a eso. Lo leí así, pero muy rápido. ¿Qué le parece que sea más rápido así? Muy bueno. Más expedito, no hay que hacer tanto trámite. Es mucho más efectivo, sí, más rápido. Solo basta con exigir su cédula y la persona en portería escanea el código y de inmediato sabrá si su pase está habilitado o no. Eso dependrá si se encuentra con esquema completo de vacunación. Excelente, de hecho ya lo hicimos el viernes pasado, viajamos a Santiago con mi hijo y él no había actualizado antes del 31 de enero que había que hacerlo. Y el mismo niño de la empresa del bus nos explicó y lo hicimos súper. Por un lado es bueno porque uno se despregoba en vez de eso y se le pierde esa y está en el carné. ¿Pero qué ocurre si la cédula está vencida o si tengo de las antiguas? En este caso podrás descargar el pase de movilidad desde la misma web oficial, mevacuno.gob.cl, pero debe ingresar con su clave única o el número de serie de su carné tal y como lo ha venido haciendo. Tener habilitado el pase implica menores restricciones, especialmente cuando se trata de aforos y uso de transporte público. Atención con esto, estamos viviendo el peor momento de la pandemia. Este jueves murieron 162 personas, este viernes 97. No normalicemos esta tragedia para tantas familias. Este COVID-19 no es una simple gripe, sigue matando a muchísimas personas y nuestro país además ha alcanzado otro récord, casi 38.500 contagios en un solo día y las UCI siguen recibiendo más enfermos graves. En este momento hay 766 enfermos en condiciones críticas y ha comenzado el traslado de pacientes críticos de un hospital a otro para evitar el colapso. Por lo tanto, a vacunarse, a usar correctamente la mascarilla y evitar aglomeraciones. Es evidente que con el explosivo aumento de casos de COVID en nuestro país se ha visto un aumento de la ocupación hospitalaria, tanto de camas básicas y camas medias. Lamentablemente también hemos visto un aumento de la ocupación de camas UCI. Hay que destacar nuevamente que la mayoría de estos pacientes son pacientes que no están vacunados o no, que aunque no han completado su esquema de vacunación. La información está en www.portavoznoticias.cl Pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta, seguimos con Portavoz Noticias. En la región de la Araucanía, el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, confirmó que hubo intencionalidad en el incendio forestal que destruyó la casa de su familia en Galvarino. En las últimas horas se produjo un nuevo ataque incendiario en que un trabajador agrícola fue baleado en la espalda con un arma de fuego. La nota es de Universidad Autónoma Televisión. Desde hace varios días un incendio forestal afectó el Fundo del Porvenir ubicado en la comuna de Galvarino. El campo pertenece a la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen. El fuego finalmente terminó por alcanzar y quemar una antigua casa patronal donde vivía la abuela del legislador. El parlamentario por la Araucanía recordó que desde hace varios años han sido víctimas de ataques y que el predio tenía vigilancia durante la noche y rondas periódicas de carabineros durante el día. La quema de la casa se da a raíz de la intencionalidad de focos en un bosque. No hay ni un ataque directo a la casa, esto hay que dejarlo súper claro. Pero finalmente los puntos donde prenden fuego, donde se inicia el fuego, son puntos estratégicos que finalmente iban a rodear la casa y ya terminan con la casa incendiada. En la comuna de Lautaro, un grupo armado atacó el fondo Miraflores y disparó contra los trabajadores agrícolas mientras cosechaban trigo. Uno de ellos fue herido. Además, los encapuchados incendiaron maquinaria. Estábamos realizando labores de cosecha ya terminando el día con las máquinas cosecheras ya retirándose del lugar y nosotros siempre contamos con carros de agua producto de los incendios y estos carros estaban esperando el retiro de toda la maquinaria cuando de pronto aparece una camioneta blanca con ocho o nueve encapuchados y que dispararon a quema de ropa a nuestros trabajadores, resultando uno herido en su espalda. Hemos tenido diferentes hechos de violencia en la región que es parte de lo que hemos tenido durante todo el año. Con la misma razón creemos que es fundamental mantener el estado de emergencia y la fuerza armada en la región para poder así darle frente a este terrorismo que hemos tenido durante tantos años. Lo que hoy día está ocurriendo en la Araucanía requiere un acuerdo político que traspase las fronteras de derecha y de izquierda. Yo creo que si queremos solucionar lo que hoy día está ocurriendo en la región, si le queremos dar esperanza a miles de pequeños, medianos y grandes agricultores o transportistas o trabajadores forestales, la verdad que hay que trabajar unidos en esto. Durante este año en la Araucanía se han perpetrado 17 atentados armados e incendiarios y un agricultor fue asesinado. Viajamos al Maule. Ya varios municipios han decidido no exigir el uniforme escolar este 2022. Ahora Talca, después de un diálogo con las comunidades escolares de varios colegios, también se sumaron a esta medida para no presionar los bolsillos de las familias. Telecanal nos informa. En la región del Maule hay varios municipios que han manifestado la flexibilización del uso del uniforme escolar. Hemos tenido una serie de conversaciones con el alcalde Juan Carlos Díaz, que ha estado muy preocupado del tema respecto del uso del uniforme en los establecimientos educacionales para los alumnos de Talca. Y él como sostenedor ha tomado la decisión de darle la flexibilidad a los apoderados respecto del uniforme de sus hijos. Esto quiere decir que ellos podrán tomar la decisión si quieren ir con el uniforme, si quieren ir con buzo o si quieren ir con ropa que utilizan normalmente la denominada ropa de calle. Esto con el objeto de atender la situación económica. El año escolar comienza el próximo 2 de marzo en todo el país. La presencialidad será la tónica en el desarrollo académico, pero los alcaldes están tomando en cuenta la situación financiera por la que pasa el país. Por esta razón, buscan entregar apoyo a los apoderados en mitigar los gastos de marzo. Es una decisión que se conversó, se analizó legalmente y además se sociabilizó con los distintos directores de los establecimientos educacionales de la comuna de Talca. Los colegios municipales tendrán la flexibilización del uso del uniforme escolar. La pandemia también ha perjudicado la donación de sangre, que ha disminuido, por ejemplo, en el Hospital de Linares. El recinto de salud llama a las personas a que agenden una hora para donar o asistan presencialmente para mantener un stock destinado a pacientes que lo requieran. TV5 con esta nota. Mantener el banco de sangre con el stock suficiente para la seguridad pública es un desafío muy importante y difícil de lograr. Habitualmente la donación es reactiva. Las personas donan cuando un familiar o un amigo necesitan, pero el llamado es a conseguir donantes altruistas. Hay varios requisitos para poder donar, pero en general se resumen en cuatro o cinco grandes requisitos. Primero, ser mayor de edad, tener la cédula de identidad, dormir bastante la noche previa, por lo menos cinco horas, y comer bastante el día de la donación. Y al menos en los últimos seis meses, cada donante al menos no debería haberse operado, no debería haber comenzado contacto sexual con una persona nueva. La gente que es diabética, hipertensa, pueden donar, no hay ninguna contraindicación, siempre y cuando nos estén al menos los diabéticos inyectando insulina. En verano hay accidentes e innumerables eventos en el que la sangre es esencial, por lo que donar sangre es vital. Nosotros estamos tratando de poder captar a los donantes que más podamos a través de llamados telefónicos, las redes sociales. Poseemos una página de Facebook y una página de Instagram a los cuales pueden consultar, pueden ver información, pueden ver parte del procedimiento para que vayan conociendo cómo es todo esto. Si usted tiene salud compatible, puede ser un donante altruista. Agenda una hora por teléfono o vaya presencialmente a Chacabuco 467 Linares, un lugar exclusivamente para donaciones de sangre. Hasta ahora casi 82.000 personas han postulado a la Pensión Garantizada Universal a través de la plataforma chileatiende.cl. El Ministerio de Desarrollo Social llamó a las familias de los adultos mayores que no están familiarizados con la tecnología a ayudarlos a postular a la PGU que entrega 185.000 pesos a los pensionados mayores de 65 años del 90% más vulnerable de nuestro país. Cuando comienzan los pagos, el viernes 18 de febrero. Se han recibido vía web más de 1.800.000 consultas. Eso lo separa en los distintos canales de comunicación, redes sociales, call center, también algunas presenciales, pero lo más importante es que ya van más de 80.000 solicitudes que han sido gestionadas a través de estos canales. El principal requisito es tener más de 65 años de edad y cumplir obviamente con no estar en el 10% de mayores ingresos de la población. Para las dudas y consultas, reiterar que existen los canales chileatiende.cl, también el teléfono 101 y las distintas redes sociales, tanto del Ministerio del Trabajo como del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Toda la información está en www.portavoznoticias.cl. Nos vamos a la última pausa y volvemos con más. Ya estamos de regreso con esta última parte de Portavoz Noticias. Por segunda vez, Penco es sede del Encuentro Nacional de Escultores. Las obras, que van desde representaciones de nuestros pueblos ancestrales hasta famosos futbolistas, son construidas a partir de troncos de madera. Este año, este evento reunió a representantes de nuestro país, de Argentina, Brasil y Ecuador. TVU, Universidad de Concepción, nos cuenta. Darwin fue una de las piezas icónicas del primer encuentro internacional de escultores. Hoy pareciera mirar cómo se tallan las otras nueve figuras que serán trasladadas a distintos puntos de la comuna de Penco, que reflejan un lado importante de la historia de este lugar. Es para toda la región del Bío Bío, para que puedan disfrutar de esta escultura, del arte que se realiza en Penco, ¿cierto? Y va a quedar también acá en la comuna. Troncos que fueron transformados en hermosas esculturas. Yo estoy haciendo el soldado español y es el tema que me tocó aquí en este evento. Y el soldado español se va a quedar ahí después en el fuerte ahí de Penco. Me tocó la machi. Para mí, soy de origen mapuche, así que me siento muy honrado de haber adjudicado esta pieza a batallar, la cual va a ir después puesta en el fronte del museo de acá de la ciudad de Penco. Un amachi, un pescador, un bombero, un franciscano, un pirata, un minero, un soldado español, el conde de la Perú y él. Nada más y nada menos que Ben Brereton, por su historia familiar que está ligada al apogeo industrial de la comuna, será trasladada hasta la población Juan Díaz, que lleva ese nombre en honor a su abuelo. Me siento muy emocionado y alta responsabilidad que pueda salir un rostro nítido, lo más similar posible a él, porque todas las miradas están atentas a cómo va a quedar esta obra. Cuando la ciudad cumple 472 años, los pencones y también los turistas aprecian esta iniciativa. Me parece muy bien, muy linda, creo que todas las comunas deberían seguir el ejemplo y rescatar un poco la historia, que siempre se queda un poco rezagada. Yo lo veo bien bonito, la gente viene, le gusta. Recién llamé para la casa para que vayan a verlo. Está bonita. Este año el encuentro de escultores reunió a artistas de distintas partes del país, así como representantes de Argentina, Brasil y Ecuador. En la plaza, los conquistadores de Penco. En Magallanes, ni el clima ni los contagios de esta pandemia han frenado la llegada de turistas nacionales y extranjeros a Punta Arenas para conocer y recorrer las maravillas que la zona ofrece. ¿Cuáles son sus principales atractivos? Y TV Patagonia nos cuenta más. Magallanes es la región más austral del país y siempre ha recibido turistas tanto nacionales como extranjeros. Con una pandemia global aún vigente, los viajeros siguen llegando para maravillarse con lo que este territorio puede ofrecerles. De Valdivia, andamos paseando, o sea, yo conociendo porque él no conocía la región. Yo sí habíamos venido, así que fuimos a hacer torres del Paine y después nos venimos para acá a mostrarles las maravillas que todavía nos falta ir a conocer Fuerte Bulnes y todas esas cosas. Es la segunda vez que vengo a Punta Arenas y nos estamos fascinados con todo lo que hemos visto. Torres del Paine, Puerto Natales, Fuerte Bulnes y Punta Arenas son los destinos preferidos por parte de los visitantes que arriban a Magallanes en estos tiempos de verano y que incluso alientan a otros a conocer la región. Venimos aquí a turistear, conocer. Después de aquí vamos a conocer el cementerio, la zona franca y vamos a conocer harto aquí para poder disfrutar mucho este lugar. La tranquilidad es lo fundamental aquí en Magallanes es una de las partes más tranquilas que encuentro yo de aquí de Chile. Incluso se lo puedo recomendar a las personas turísticas que quieren venir de acá, que vengan acá y vengan a darse una vuelta. Se los recomiendo. Otro de los grandes atractivos turísticos que tiene la capital regional es la Plaza de Armas. Actualmente se encuentra en obras con el objetivo de mantener sus características por 20 a 30 años. Teniendo como plazo de entrega junio de este año debido a que los productos utilizados en su mantenimiento provienen desde fuera de la región. Solo en esta última semana casi 50 comunas de todo el país retrocedieron a transición por el fuerte aumento de enfermos COVID. En esta fase los estadios no pueden recibir público. ¿Cuáles son los recintos deportivos que serán sedes de los partidos de Primera A y B totalmente vacíos? Pablo Gatica nos cuenta. El momento de la pandemia es tan complejo con un fuerte aumento de contagios y más enfermos graves ingresando a las UCI que cada semana más comunas retroceden a fase de transición. Y ello implica una serie de restricciones y limitaciones de aforo para evitar aglomeraciones y exigir que se respete la distancia entre las personas. El último fin de semana Colo Colo jugó en su estadio con casi 30.000 personas en las tribunas. Pero esta semana el partido con la Serena estuvo a punto de trasladarse a Ovalle. Teníamos las mejores intenciones de facilitar el estadio de Aguita pero en virtud de una situación que se presentó en el año 2019 en el partido de arranque con la Serena en el cual se hicieron desmanes y verdaderamente la directiva y el gerente de la época no respondieron. Finalmente, el partido entre la Serena y Colo Colo se jugará este domingo a las 6 de la tarde en el estadio La Portada en la capital de la región de Coquimbo pero sin público. En Talcahuano, el estadio Cap Acero tampoco tendrá hinchas para el duelo entre Guachipato y Audax Italiano. En El Salvador, Cobresal va a recibir a Curicó en el estadio El Cobre Vacío. Y en Chillán, Nublense se va a medir con Unión La Calera también sin público. Jugar sin público siempre afecta quizás no en lo futbolístico en sí pero en el tema mental siempre es importante tener el apoyo de la gente. Este domingo 13 de febrero comienza el campeonato de primera B. En Concepción, Fernández Vial y Rangers no tendrán hinchada en el estadio Esterroa. Y en Calama, Cobreloa va a debutar contra San Luis de Quillota en el Zorro del Desierto completamente vacío. En este momento, la prioridad es evitar más contagios. Estoy de acuerdo porque por más que sea todavía del virus está, existe, se está propagando mucho. Yo acabo de pasar de COVID hace dos semanas, pensé que jamás me iba a dar y me dio. Por lo momento siento que el aforo tiene que estar un poquito limitado, pero un poquito. Si lo complicado es que el cuidado de los legales públicos, nadie lo respeta. Va de un lado y se empieza a sacar la mascarilla. Cuando ya se empiezan a juntar como que se relaja la gente. Eso es todo. Si falta de cultura de cada uno, no. Igual es bien porque igual está el tema de los conciertos, ¿cachai? De que se han cancelado por tema de aforo. Entonces igual es como contraproducente que eso sí y los otros no. Me parece bien para que no se enfermen todos. Me parece muy bien. Porque la gente ya se junta mucho y podrían contagiarse. En fase de transición, el protocolo sanitario permite un máximo de 100 personas al interior del recinto y todas deben tener su pase de movilidad habilitado. En el fútbol, ese aforo se llena solo con las personas que deben cumplir su trabajo al interior de cada estadio. Y al cerrar, mucha atención porque la dirección meteorológica pronostica una ola de calor en la zona centro-sur del país con temperaturas que van a llegar a 36 grados en algunas zonas de la Araucanía y hasta 38 grados en Bío Bío este sábado. Y en el norte, atención, vientos y tormenta eléctrica en la zona cordillera de Arica y Parinacota. Hay más información en www.portavoznoticias.cl Bien, nos despedimos y si quiere aprender lengua de señas, revise nuestros virales en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto. Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Lagos Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile Arcatel presentó Portavoz Noticias Un porfomónicos. Un, porfomónica llena de aján e interessantes